Y nosotros aquí con Agileri, después de una semana particular, Fabricio, gracias por estar aquí hablando con nosotros. Bueno, ¿cómo te fuiste sintiendo justamente? Porque me decías recién terminaste algo cansado. Sí, la verdad que bueno, se me sintió al final un poco cansado, este tipo de partidos de mucha intensidad, ¿viste? Así que bueno, la verdad que rescatamos un punto dentro de todo y bueno, nada, sirve para seguir en carrera. ¿Vos siempre sabías que ibas a jugar o estaba la duda hasta el último momento? ¿Cómo había sido el arreglo con el cuerpo técnico? No, la verdad que no manteníamos al tanto de quién iban a jugar este fin de semana. Nosotros veníamos entrenando bien, todo. Y yo me sumé el día martes a entrenar y bueno, cada vez me fui sintiendo un poco mejor y bueno, la verdad que el técnico que confió en mí me puso en este partido. ¿Y cómo lo viste el partido? Justamente recién Maidana creía que estaba bien el empate porque fue parejo, no sé vos. Sí, es un partido muy parejo, este tipo de partidos son así, trabados, se cierran los espacios. Entonces, creo que el que cometía el error se iba a quedar con el partido, como te dije, es un partido parejo, así que bueno, creo que el empate quedó bien para este partido. Bueno, obviamente hasta donde quieras decir, lo que quieras contar, pero lo más importante siempre es la salud, por supuesto. Pero quizás el fútbol te ayuda un poco también para ir sobrellevando lo que estás pasando. Sí, sí, la verdad que sí, tuve una semana especial con la salud de mi papá y bueno, la verdad que mis compañeros, el cuerpo técnico, el día a día me sostuvieron, me ponían contento todos los días. Así que bueno, me fui sintiendo mejor y la verdad que hoy en día estoy un poco mejor. Gracias. No, gracias a ustedes.